Bienvenido a Vivir Bien con Insuficiencia Renal, traído a usted por la National Kidney Foundation, Fundación Renal Nacional. En este video, usted aprenderá sobre la diálisis peritonegal, un tratamiento para la insuficiencia renal. Para conocer sobre el trasplante de riñón o la hemodiálisis, que es otro tipo de diálisis, mire los videos en esta serie. La diálisis peritoneal es un tratamiento que elimina los productos de desecho y líquido extra de su sangre y generalmente se llama, de manera abreviada, DP. En la DP, su sangre se limpia dentro de su cuerpo, no fuera. Muchas personas consideran esto una ventaja por encima de la hemodiálisis. La DP se realiza todos los días, los 7 días de la semana. Además, la realiza usted mismo. El hecho de que se realice todos los días es una ventaja, debido a que no se acumulan sal, agua, ni productos de desecho en su cuerpo. Para llevar a cabo la DP, necesitará un tubo suave, llamado cáteter, que se coloca en su vientre. Este se realiza mediante una cirugía menor. Existen dos tipos principales de DP. El primer tipo se llama DPCA, que significa diálisis peritoneal continua ambulatoria. En este tipo, usted conectará el cáteter a un tubo especial que permite que dos a tres cuartos de un líquido limpiador fluyan a su abdomen. El líquido limpiador se llama dializado. El líquido limpiador tarda aproximadamente 10 minutos en llenar su abdomen. Una vez que está listo, el cáteter se tapa para que no gotee. Lo que sucede a continuación es un proceso increíble. El revestimiento de su abdomen actúa como un filtro natural. Deja pasar los productos de desecho y el líquido adicional de la sangre, a través de sí mismo, hacia el líquido limpiador. Al mismo tiempo, el revestimiento peritoneal retiene las sustancias importantes que necesita el cuerpo, como los glóbulos rojos y los nutrientes. El líquido limpiador debe permanecer en su cuerpo durante varias horas, dependiendo del tamaño de su cuerpo y de cuánto desecho haya que quitar. Este tiempo se llama tiempo de permanencia. Luego, se drena el líquido limpiador de su cuerpo a una bolsa vacía y se desecha. El proceso de adentro y afuera se repite generalmente entre 3 y 4 veces por día, usando un líquido limpiador fresco. Este proceso se llama intercambios. Debido a que limpia su sangre mientras está en su cuerpo, puede realizarse en cualquier lugar y en cualquier momento, en casa, en el trabajo o mientras está de viaje. El otro tipo principal de DP se llama DPA o diálisis peritoneal automatizada. En este tipo, una máquina llamada cicladora realiza los intercambios mientras usted duerme. En la DPA, usted conectará su catétera a la cicladora durante la noche antes de irse a dormir. No realizará los intercambios usted mismo durante el día. En lugar de eso, la máquina cicladora realizará los intercambios por usted mientras duerme, llenando la cavidad abdominal con solución nueva y drenándola en forma automática. La máquina cicladora es una forma mecánica de realizar los intercambios por usted mientras duerme. Excepto por esto, la DPCA y la DPA son el mismo proceso. El tipo de DP que usted elija dependerá de su estilo de vida y de sus preferencias. Usted puede comenzar con un tipo de DP y cambiar a otro. O puede encontrar que una combinación se adapte mejor a su estilo de vida. Retomemos brevemente los dos tipos diferentes. En un tipo de DP, usted realiza los intercambios por sí mismo, generalmente entre tres y cuatro veces al día. No se usa máquina alguna. En el otro tipo, una máquina llamada cicladora realiza los intercambios mientras usted duerme. En ambos tipos, la sangre nunca deja su cuerpo. Y usted necesitará un catéter colocado de manera permanente dentro de su vientre. La DP tiene muchas ventajas. Puede realizarse en el trabajo, en la escuela, de viaje y durante otras actividades. También puede ser una buena opción para una persona que vive lejos de una clínica o que no tiene un transporte confiable para asistir a un centro de diálisis. Una desventaja es el riesgo de adquirir una infección llamada peritonitis. La peritonitis es tratable y es importante tratarla oportunamente. Seguir las instrucciones y la capacitación de la enfermera puede ayudar a reducir este riesgo. Mi nombre es Margaret Banks, pero me dicen Meg. Antes de que me diagnosticaran, me sentía mal todo el tiempo. Recuerdo que el médico vino al hospital cuando yo estaba allí y me dijo algo así como, tienes que venir a verme porque tienes una cuestión en los riñones. Y yo me sentía como, no puede ser que me suceda esto a mí. Cuando fui al centro de diálisis para tener una idea de lo que hacían allí, una de las enfermeras cuando ya me estaba yendo me dijo, esto es muy desconcertante, ¿no? Y cuando me dijo eso, fue cuando yo me desmoroné. Hablé con las personas de la diálisis peritonial. En mi caso, yo todavía estaba trabajando, y hacerla en mi casa mientras dormía me parecía la manera perfecta para mí. Se lo dije a mi marido, y él me respondió, bien, lo tendrás que hacer por el resto de tu vida. Contesté, sí, necesito tener el resto de mi vida. Tú solo lo colocas en tu propio puerto. Presionas el botón go, empezar, y estás listo para las próximas 8 horas y 12 minutos. Yo duermo, ni siquiera me doy cuenta de que está sucediendo. Es perfecto. Y desde que comencé, me siento mucho mejor. Tengo más energía, voy al parque de juegos con mi sobrina, y juego cuando ella está aquí. Y me aseguro de salir cada día, de hacer algo. No hay nada que no pueda hacer más. Esto suena raro, pero me siento mucho mejor desde que comencé con el tratamiento, y no me considero enferma. Si elige la ADP, le enseñarán todo lo que necesita saber, incluyendo cómo realizar los intercambios, pedir los suministros, limpiar su cateter y protegerse contra una infección. Continuará reuniéndose todos los meses con su equipo de atención médica para los controles. Ellos controlarán sus medicamentos, dieta y salud en general. También controlarán los resultados del laboratorio para asegurarse de que los productos de desecho y el líquido se estén eliminando mediante sus tratamientos. La ADP realiza un buen trabajo eliminando los productos de desecho y el líquido extra de su sangre. Pero no puede realizar el trabajo completo que realizan los riñones sanos. El resto de los trabajos los realizan diferentes medicamentos que debe tomar y también mediante al control de los alimentos que ingiere y la cantidad de líquido que toma. Un dietista puede trabajar con usted para crear un plan alimenticio que tenga en cuenta su salud general, los medicamentos que toma, así como los alimentos que usted y su familia consume. Tomar todos sus medicamentos, tal como se le indica, también es muy importante. Si usted opta por la ADP aún puede ser evaluado para un trasplante o hemodiálisis posteriormente. Muchas personas experimentan diferentes tratamientos para la insuficiencia renal durante sus vidas. A medida que sus necesidades cambian, también puede cambiar su tratamiento. Con la ADP, su sangre nunca sale de su cuerpo ya que el proceso de diálisis se realiza dentro de su propio abdomen. La ADP se realiza cada día, los 7 días de la semana, y necesita de un catéter que esté permanentemente colocado dentro de su cuerpo. En un tipo de ADP, usted realiza los intercambios por sí mismo, generalmente entre 3 y 4 veces al día. No se usa máquina alguna. En el otro tipo, una máquina llamada cicladora realiza los intercambios mientras usted duerme. Muchas personas sienten que la ADP les da un mayor sentido del control e independencia porque la pueden programar en base al trabajo, la escuela, los viajes y las cosas que realizan. Sirva hasta leer el folleto junto a este video. Usted también puede aprender más comunicándose con su equipo de atención médica o si se comunica con la National Kidney Foundation al 1-855-NKFCARS o ingresando a la página web www.kidney.org. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!